El resumen del partido, los goles de San Pablo. Primero esta aproximación de la Universidad de Chile. El centro para Gutiérrez, pero vamos a la contra. Que no puede evitar Martínez. Y allí va Chachón, recibe con libertad. De arrastra la marca Maicon. Después no puede evitarlo Pepe Rojas. Este es el gran gol de Sao Paulo, que venía de un ataque de la U. 130 metros recorrieron tocando el balón los jugadores de Sao Paulo. Y este es otro gran gol. El de Lucas eludiendo a González. Dirigiendo el ángulo inferior más lejano a la salida de Johnny Herrera. Mérito a la gran presión de Sao Paulo. Y además los que presionan van a buscar. Salen inyectados hacia el terreno contrario. Fíjense desde donde arranca Luis Fabiano. Un mérito tremendo del delantero. Experimentado él. Que sigue brillando. Y aquí hay un gran pase de Lucas. Fíjense. Para evitar el cierre de Pepe Rojas. Y después la definición es prodigiosa de Luis Fabiano para concretar el 3 a 0. Ya no había partido. Ya había un solo equipo que imponía la superioridad. Después, anécdotas. Este tremendo disparo de Rafael Toloi. Por algo no fue Roger Yosegni. 108 kilómetros por hora. Un poquito más también. La velocidad de este disparo imposible de atajar. Y la rubrica. El sello. Esta gran maniobra de Cortés. Fíjense cómo se mueve Chatson. Espera en la media luna. Sin marca. Ataca ese sector. Para definir. Se desviaba en el brazo de un jugador. La U que termina descolocando a Johnny Herrera. Aquí está la gran maniobra de Cortés. El centro. Y el gol de Chatson. Para rubricar una goleada histórica. 5 a 0. Ganó San Pablo. En resumen.